¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicitaciones a todos! ¡Fuertes apurosos para estos jugadores! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones a todos! ¡Felicitaciones a todos los jugadores! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones a todos! Gracias, señor Intendente. Bueno, seguimos en esta primera parte mientras se están haciendo las directivas, los jugadores, cuáles son las clausas deportivas, las demás riesgosas, como todo, y Intendente mucho en el fútbol, entonces estos son los primeros pasos de este partido que nosotros estamos transmitiendo en vivo y en vivo, gracias a las diferencias del Facebook. La foto, Rigol. Muchas gracias a todos ustedes, Domingo Largo, con un poquito de viento, pero buena predisposición.